...con uno de los más grandes y prolíficos creadores de teatro, que es José María Muscari. Puedo hacer un título que dice Renuncias, denuncias, de plagio y escándalo. Vamos con Débora D'Amato, ¿eh? Sí, señora, muy buenas tardes para todos. Y como bien dijiste, escándalo con uno de los directores que ha sido emblema en el mundo del teatro. Todas quieren trabajar con él, todos quieren trabajar con él. Y en esta oportunidad, él asegura haber escrito una obra en la que se trata de diferentes... Son tres parejas que tienen diferentes historias. Se las presenta a un grupo de actores de primerísima línea para que formen parte de esta obra. Asegura haberla escrito él. Sí. Sin embargo... ¡Qué pacho! ...uno de los actores de mucho renombre descubre, o vamos a decirlo en potencial, habría descubierto... ¡Opa! Sí. ...que está afanosamente inspirada... ¡Ay, Débora! ¡Ostá, no! ...una película. La obra se llama, paradójicamente, Plagio. No. La obra se llama... La obra que escribió José María Muscari se llama Plagio. Sí. Y estaría inspirada afanosamente en la película Malcolm Emery. Bien. La realidad es que uno de los actores... ¿Podemos saber de quién se trataría? Hay varios actores. Porque son todos los nombres. Pero el que habría renunciado... Sí. ...es Martín Seppel. ¡Upa! ¡Upa! ¡Uf! ¡Qué nombre! Se sabe que hay otros actores que aparentemente también habría renunciado otro más, pero como el segundo actor no está confirmado, no me animo todavía a nombrarlo, pero Martín Seppel es quien habría descubierto, le plantea a Muscari y le dice, pero escúchame, esto no es una obra escrita totalmente... Pero, Débora, ¿cuánto tiempo hacía que estaban ensayando? Porque la obra supuestamente se iba a estrenar en 15 días. Ya. Bueno, hay cambios. Ah, ok. A ver... De hecho, tengo entendido, pueden desmentirme absolutamente todo lo que estoy diciendo, quiero avisar que lo que estoy contando sale del riñón de esa producción. Y tengo entendido que a raíz de este planteo y de esta renuncia y de estos enojos y de estos idas y vueltas, José María Muscari estaría reescribiendo el guión de plagio. Pero, perdón, hay la pregunta inevitable. Plagio. Plagio. ¿Le puso plagio para tener una coartada en caso de que alguien se diera cuenta? Vamos a ver. No tengo respuesta. Vamos a ver, hasta acá entonces, repasamos la información, se estaría acusando de plagio a José María Muscari por una obra donde supuestamente está escrita por él que se llama Plagio. La primera renuncia sería de parte de Martín Zeffel. Parece que el resto del elenco, mira que te nombro a Martín, pero el resto del elenco son todas primerísimas figuras. Y ahora, en este lunes caliente, prendido fuego, en donde nos estamos derritiendo, llega Un Último Momento de Matías Vázquez. Sí. Y el que está caliente, y el que está rojo, y el que está realmente enojado, y no puede creer lo que está diciendo Débora D'Amato. ¿Quién es quién? Es el protagonista de este, entre comillas, plagio. ¿Quién? Muscari. Muscari. No, palabra exclusiva. Está, además, atento, por lo que veo. Bueno, atento, Débora, con lo que está diciendo Muscari. Porque la obra se llama Plagio, Débora, te dice a vos. Sí. Pero estaba basado en una película que, lamentablemente, no se consiguieron los derechos. Ah, es verdad. Pensamos que íbamos a tener los derechos, todavía eso no pasó. Es peor la aclaración que la de Débora. Bueno, perdón. Claro. Continúa, Diego. Porque, ¿qué dice? Hay más. Yo convoqué a la autora, y acá hay nombre para que lo digamos, Mariela Asensio. Sí. Ya escribimos juntos otra obra. Y esta terminamos escribiendo con ganas de hacer un nuevo proyecto. ¿Qué pasó? Sinceramente, lo que decís, D'Amato, de Martín Seyferl, no me cierra. Porque yo con él tengo una excelente relación. Y nadie me dijo que se iba a bajar del espectáculo. Ah, bueno. ¿Por qué ponés que Martín se baja del espectáculo y por qué ponés que Martín es el centro de la polémica cuando está todo bien con él? Bueno, Seyferl no opina lo mismo. Pero más allá de eso, más a mi favor con el descargo de José María, quien respeto y quiero un montón. Pero esto no lo digo yo, José María. Dice gente que trabaja en la productora donde están trabajando para esta nueva obra. Ahora, a ver, insisto, una obra de teatro que dijo que la había escrito él, así se la presentó a sus actores. Sí. Cuando se lee en el guión, dicen, pero esto está afanosamente inspirado en una película. Bueno, ahí un poco la razón me la da. No consiguieron los derechos. No sé qué es mejor, ¿eh? Si no conseguir los derechos y hacerle igual y tener que reescribirla o plagiarla totalmente. Pudo haber dicho, pudo haber pensado Muscari que, qué sé yo, que luego les daba la información de que era una obra existente. Ven, ¿tú qué opinás? Lo que opino es que hasta que no se suba a Marquesina y la obra al escenario, no podemos tener el prejuicio de inducir que se va a cometer un delito o un ilícito cuando todavía no se cometió. No, también. Muscari puede haber mamarrachado y hecho borrador cualquier texto y después lo puede ir cambiando en función de la reacción que tiene el medio para con su obra. ¿Qué dice el abogado? La obra ajena como propia es lo que se califica como plagio. Ahora, si él quiere reescribir va a tener que reescribirla de manera completa, porque cualquier similitud en parte o en todo también dice. Ya ensayaron, estaban por estrenar a raíz de este planteo de uno de los actores en los que le dice, escúchame, esto no es una obra original, es un plagio a otra obra. Se reescribe, se dilata el estreno, me parece que algo, evidentemente hay algo que, entiendo lo que dice Luisa, hay que esperar a que se explique, pero los actores... Yo le daría la derecha a un director y también a un autor que le ha dado la uro a mucha gente, que ha improvisado siempre, que ha hecho espectáculos a la gorra, pasando él la gorra para sostener el elenco. Y gente que a lo mejor estaba fuera de circuito, como por ejemplo a Noemí Allen, Beatriz Salom en su momento, las convocó, le dio la uro y le dio una esperanza de vida. Luis, arranqué diciendo, todos y todas quieren trabajar con él, Matías. Sí, sinceramente no sé cuáles de las cuatro parejas siguen escribiendo Muscari, seguirán en el proyecto. Ah, bueno, bueno. Seguro cambiaron los tiempos, cambiaron los tiempos y se retrasa el estreno, confirmado. Pero supongo que en breve, en unos días, todos van a recibir el nuevo texto y ahí voy a darme cuenta quién va a estar conmigo y quién se va a jugar. ¿Hasta ahora? ¿Qué va a hacer otra obra? ¿Cómo no le va a...? O sea, ahí va a cambiar todo. Pregúntale eso. Lo que estás haciendo... Es un chanta, Muscari, muy hermoso. ¿Cómo vas a decir eso, Tartu? Es un chanta, es un chanta simpático. Es un chanta simpático. A ver, escribe una obra que evidentemente está choreada en una película que no fue de las más vistas de Netflix, ¿entiendes? Digo, no hizo Sin Novedad en el Frente. Agarró una que estaba en el catálogo de 6.000 películas de Netflix y dijo, vamos a... copia esa. Perdón, ¿le avisa a Zeffel? No, es lo que era... ¿Le avisa a Benjamín Rojas? No, no. ¿Qué voy nombrando? ¿Vas nombrando, Tartu? Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué voy a decir? ¿Le avisa a Zeffel? ¿Le avisa a Benjamín Rojas? Che, mira, esto está basado en esta película que por ahí alguno la vio, ta, ta, ta. ¿Por ahí consigo los derechos? ¿Por ahí no? No, este fue el problema. Porque le podían decir que no a los derechos. Para ellos era una obra escrita por él, sin saber que era, yo lo digo bromeando, afanosamente inspirada, porque básicamente es la película. ¿Pero está inspirada o replica los diálogos? No, no. La palabra de nuevo de la parte donde habla de los derechos, Bucari, donde explica, quiero ver las entre líneas de lo que dice. Si realmente era un ensayo y esa no iba a ser la versión final. No, te digo más, está reescribiendo el guión. Ahora, ahora, tiraste de las bajas y que te dieron cuenta. Porque si vos vas a hacer un espectáculo y no tenés los derechos y pensás que lo vas a conseguir, hay una desprolijidad. Vos tenés que decir que es un espectáculo único cuando hay ya los derechos. Pero, ¿qué dice Mati? Acá dice, se atrasaron los derechos, dice. ¿Qué dice de los derechos? La obra se llama Plagio y está basada en una película que no se consiguieron los derechos. Lamentablemente no los conseguimos los derechos. Ya da por todas las personas que van a conseguir. Y bueno, se habrá caído la negociación, vayas a ver desde cuándo estaba negociando. Hay información de último momento. Vamos de volada, Manto. La película es del año pasado, como bien decía Tartu, de Netflix. ¿Querés saber qué le habría dicho Seppel a Bucari? O sea, que dice que son tan amigos. Sí, que está todo bien. Si querés que esto no se filtre, tenés que pedirle perdón a toda la gente que trabaja en esa obra. Enojado, Seppel. Enojadísimo. Pero lógico. ¿Hay antecedentes de algo parecido que haya hecho Bucari? No, no, al contrario. Sus obras son originales, siempre fueron diversas. Siempre han sido obras originales o cuando había algo, se sabía que era de otro... Claro, la casa de Bernarda Alba, por ejemplo. Exacto, siempre fue un éxito absoluto lo que hizo, siempre, como dice Luis, todos quieren trabajar con él, todos quieren trabajar con él. No, y además es exitoso, fíjense, por ejemplo. Es súper exitoso, pero en este caso, insisto, no aclaró que estaba amparándose en otro libro, dijo que era de él. Perfecto. Lo descubren, renuncian. ¿Qué dices, Celia? Ya voy a estar tú. Por lo que dicen, quizás lo que pasa es que él, obviamente, estaba escribiendo a la obra esperando los derechos y cuando supo que no los consiguió, tiene que volver a hacer una obra nueva. Una obra nueva. Es una cuestión de tiempo. Es más fácil arrancar una vez que... No, pero está más... A ver, hola, Karina, ¿querés hacer la alfombra roja de los Oscars? Sí. Sí, dice Karina. ¿Cómo sabés que yo quería hacer? Voy a hablar con Hugh Grant. Ah, bueno, dale. No, no tengo los derechos. ¿Me estás cargando? Le decís vos. Yo ya estoy en Los Ángeles, mi amor. Claro. Ya está, me alquilé la ropa, todo, y ahora me decís que no tengo los derechos. Eso es lo que pasó, porque ensayaron, Sefel estaba, estaba Benja Roja, y ahora van a seguir llegando los nombres. Avisale antes. Fue una desproligida, fue una desproligida. Nazareno Casero, mirá. Nazareno Casero, mirá. Nazareno Casero tiene unos problemas también con la letra. Bueno. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Por qué decís eso a Martín? A la olvida. No, no podemos decir nada, pero me llegó... Hay mucha interna en ese elenco. ¿Vos pensás que son? ¿Pero qué letra va a aprender si es todo un plagio? Mejor que no se la aprendió. Bueno, entonces, ¿verdad? Entonces anticipaba lo que iba a pasar. El inconsciente le fue fiel a Casero. Esa obra, son diferentes parejas que hacen todas el mismo libreto. Y cada actor le da su impronta. Eso es lo que hace diferencia. Ay, qué interesante. ¿De eso se trata la obra? Qué interesante. Así es la idea. Vamos a ver la especie. Sugestivamente que le hayan puesto plagio. Seguramente lo hizo quizá colocándose frente a un escenario de conflicto. Ahora, si la autora real, la que escribió ese libro, ese guión, para una película, no le hace ningún tipo de reclamo... Años atrás eran íntimos amigos. No sé en qué relación están hoy. Porque ahí tiene que estar la relación. María Lascencio y él. Pero eran muy amigos. No sé hoy cómo están. Bueno, a ver, ahora se metió en un aprieto por la autora, en teoría. Pero digo, si son tan amigos, es raro que no le dé los derechos, si no le da... Están ofreciendo hacer una obra de teatro. Acá dicen que están terminando de escribirla juntos. Y en este momento, Muscari dice que está internado en su casa, escribiendo a contrarreloj lo que tiene que ser un espectáculo que se retrasó. Y por supuesto no quiere que se le caigan los jugadores. Y va a tener otro nombre, va a tener... Sí, cambia el nombre porque es un plagio dentro del plagio. Cambia todo. Bueno, bueno. Entonces va a ser otra obra. ¿Va a ser otra obra? No, claro. No es que va a ser de parejas que hablan, va a ser otra cosa. Bueno, Muscari... Claro, y hay que ver, por eso dice, hay que ver quiénes van a estar conmigo porque hay muchos actores que por ahí leen la obra y dicen, a mí no me interesa, no me gusta, no me divierte, no me veo. Efe le está enojado por algo, le dice que por favor, si realmente esto es así, que le pida perdón a... Sí, lo que pasa es que con la falta de trabajo que hay, uno se compromete con una obra, por ahí dice que no a otro trabajo, qué sé yo. ¿Pero fue un enojo en cuatro paredes o fue un enojo... o fue un enojo que pasó también a cierta situación de tensión? ¿Fue un enojo de bla, bla, bla? ¿Yo querés que te cuente por qué se ha enojado Sheffield? Dale, por favor. A ver, ¿por qué? Voy leyendo porque no tengo ganas de meter la pata. Al ser miembro de Saga hay que defienden a los actores y a los autores. Sí. Dicen, no puedo participar de una obra en la que no está aclarado de antemano que es, o tenés los derechos o no los tenés. A ver... Es un plagio, no puedo amparar, defendiendo los derechos de los actores, no puedo estar del otro lado. A ver si entendí bien, porque el lunes estoy medio dormido. Mariel Asensio es la autora de la película. Sí. Es la autora de la película. Del guión. Del guión de la obra. Del guión de la película original, no de la obra. Ahora, lo que dice Muscari es... Muy amigo de Muscari. Mariel es la autora que convocó. Diego, José María convocó a una autora para que escriba la obra, entre comillas, de él. ¿Quién es esta autora? Mariel Asensio. Él pensó que iba a conseguir los derechos en el transcurso mientras escribía la obra. No los consiguió. La película original es la extranjera. Acá estamos viendo, justamente, estamos viendo el tráiler de esa película. Mirá, ahí está. ¿Cuál es el título original? Malcolm and Mary. ¿Es esta? Sí, Malcolm and Mary. Malcolm and Mary. Ok. Entonces, esta señora se puso a escribir la obra, pero a escribir esta obra. Esta obra. Esta obra. Mientras negociaban los derechos, convocaron a los actores, empezaron a ensayar, tocó, 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 y resulta ser que los derechos no se consiguen. Pero, pero, ¿hay mails donde hay un ida y vuelta negociando los derechos? Bueno, la información que yo tengo es de alguien que está absolutamente involucrado en el día a día. Sí. Que me cuenta lo de Cefel, que me cuenta la furia de Cefel, por esto que te digo, él está de un lado y no puedo participar estando del otro lado. Muy bien. Bien, vamos a recapitular la información que hemos dado hasta el momento, ¿eh? No tuvimos tiempo de sumarlo al video de presentación del programa de hoy, porque hay un escándalo total, hay un escándalo total que tiene que ver con José María Bucari, uno de los más prolíficos productores y directores teatrales, habría convocado a una nueva obra llamada Plagio, llamó a Martín Cefel, llamó a... ¿qué otros actores nombraron ustedes? El Carreño Rojas, Nazareno Caseros, entre otros. Resultó que cuando empezaron ya a practicar, a ensayar esta obra, se enteraron de que esta obra existía. Martín Cefel se bajó, supuestamente, la información que nos llega aquí a la tarde es que estaría muy enojado con José María Bucari, que a la vez se comunica con Matías Vázquez y dice que de ninguna manera que Martín Cefel no está enojado, pero esta es la situación actual. A los 15 días de este estreno, José María Bucari se sentaría nuevamente, estaría con estos 45.000 grados de calor reescribiendo la obra y ahí ver quiénes van a acompañarnos en esta nueva función.